Minutos después del mediodía fue elegido como nuevo director de la Feria de Celaya, Juan Carlos Rojas, quien contendió para el cargo con Humara Hernández y Juan Jesús Ramírez Cruz. La determinación fue tomada por los integrantes del patronato de la feria, entre los que se encontraron Enrique Lemus, Julián Ferrer, Jorge Montes, Jesús Torres y sin voto el contralor municipal José Luis Nájera Redondo, antes de que se llevara a cabo la votación para elegir al director. Los aspirantes tuvieron que hacer una intervención de ocho minutos, donde expusieron principalmente cómo se mejoraría la feria, no solamente en finanzas, sino en materia de organización. En su intervención, Juan Carlos Rojas aseguró que el municipio sí tiene que hacer un subsidio para las festividades de diciembre de arriba de 10 millones de pesos. Básicamente, el epafórum es uno de los temas más importantes. Tradicionalmente, el patronato se ha agotado hacia la feria, pero yo creo que lo que tendríamos que hacer es desarrollar el ecofórum. Porque la feria es muy importante, pero no es lo único que se puede hacer aquí en estas instalaciones, que son 14 hectáreas. Son unas instalaciones que con un poco de inversión se podrían convertir en un centro de convenciones, en un centro expósito que se pudiera utilizar en la ciudad y que aparte se necesita, porque no hay un centro expósito en la ciudad que tenga las características necesarias. Antes de que se diera la elección, Juan Jesús Ramírez Cruz coincidió con Juan Carlos Rojas en el subsidio y trabajar en favor de los celayenses. Han estado participando en la feria de Navidad prácticamente en dos eventos. Primero como miembro del patronato, primero como miembro del patronato de la feria de Navidad de aquí de Celaya. Y bueno, pues he estado viendo la operatividad, la necesidad que tiene la misma feria y obviamente pues todos aquellos aspectos que son importantes para que la gente pudiese estar aquí en la feria de Navidad. Mientras que Omar Hernández comentó que la feria pudiera ser apoyada por la iniciativa privada y sin ningún tipo de subsidio del municipio. Yo creo que el concepto de feria, y es algo que les platicaba acá adentro, tiene que ser vista como las vacaciones del pueblo. Yo así lo veo. La feria es la diversión del pueblo, es el esparcimiento de toda la ciudadanía que estamos aquí en Celaya, a los alrededores. Entonces, hablar de un concepto de autosustentabilidad y que sea rentable, yo creo que no es así, no es el enfoque. No es que sea imposible, pero si tú quieres ser rentable algo, pues tienes que hacerlo caro, tienes que verlo como negocio, adaptarte a tus presupuestos. Yo soy empresario, entonces si quieres que sea rentable, tienes que manejarlo de esta forma. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Claudia Padilla.